Música Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. ¿Para qué? ¿Y con amado ya no está o qué? Corre, corre. 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 ¿Su mamá ahora no está? No. A su casa. ¿Se cansó o qué? ¿Se cansó? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, cabrón, no miren! ¡Ay! ¡Ay, güey! a 27 de marzo del año 2021 son las 13 31 30 pm la verdad no sé si notaron hasta qué nos rellenaron el agua la muchacha esa del cartel la plaza donde éstas infiltradas aquí en la colonia que mal nos atendió en el sentido que ni siquiera lavó los garrafones por fuera a un garrafón por ejemplo se supone que cuando los empinas para lavarlos un es agua y la otra es sosa cáustica a uno de ellos ni siquiera le le echó el agua le echó la sosa cáustica pero no le echó la el agua pues se me tienes entonces este nada más para que ven el mal servicio hasta ahí sólo como mala cara como de esa gente que no está a gusto porque como no están presionados para el suicidio están enojados porque están aquí como los acarrean de otras partes del país dos horas sí que les ponen una chinga porque se limitan a fiestas a navidades a eventos a todos están lejos como quien dice de su tierra toda la plaza les pone esos negocios porque oyes no creo que la pura agua salga para esas esos carros que tengan tienen dice que tienen un tianguis en el mercado pero aún así tampoco creo que salga para tanto yo he vendido ropa en los tianguis y no sale para traer un carro sale a vez para hacer una troca inusada y mal equiparada si me entiendes sin embargo ellos ahora sé que tienen todos un potencial pero al menos debería de hacer su trabajo bien pues si no le gusta su trabajo cartel la plaza pues ya sácalos de aquí llévatelos a donde son porque parece que no están a gusto a ver si no nos envenenamos con el agua porque ustedes ven la grabación la grabación está y está anotando yo le doy los garrafones a viento la puerta bien enojada y luego para eso me empinan los dos garrafones se supone que uno es de sosa cáustica cuando le echas y el otro de agua cuando lo enjuagas yo como que vi que uno de los garrafones no lo no los no los este no los enjuagas ahora si nos morimos pues quedará este vídeo para las autoridades para que se la para que se la apliquen para que se la apliquen para que ando moviendo la bicicleta porque por timor ya está nos asaltan aquí bueno nos vamos los rayos sonidos los rayos sonidos ¡Suscríbete!